TUTORIALES EXPERT CON MONTIC EN ESTA OCASIÓN PATAPON 2 EN HD Hey que tal gamers, yo soy Montic Y pues bueno, hace mucho no nos vemos Y si Como están Pues bueno, ya salió el remaster de PATAPON 2 Para el emulador Ya son las texturas Extraídas Y completa Este proyecto yo lo estaba llevando junto con Otras tres personas Pero por tiempos Ya no se pudo terminar De nuestro lado, pero afortunadamente Al parecer también se estaba llevando Del otro lado, bueno del lado de la comunidad Inglesa, de la Comunidad extranjera Así que pues muchísimas gracias A HOS, a KANOTSORA Quien está Cuando exigen el Gran Shock Turtle Ya saben, es el Gran Mother Y EFONTE EFONTE Quiero hacer énfasis en EFONTE Porque él fue quien creó el script En Python Para desencriptar Las texturas Para poder Crackearlas Ah no, no Esa palabra Esa palabra está mal Esa palabra está mal Para poder Utilizarlas Pero bueno Fue EFONTE Fue el señor EFONTE Muchísimas gracias Por este aporte Las demás personas KANOTSORA Shock Turtle Y WENDOXYGEN Pues al parecer Se encargaron de Pues ya Agrupar todas las texturas Organizarlas Y pues Bindearlas A las texturas Que ya trae el emulador Eso que quiere decir Que se encargaron de Hacer el paquete Entonces bueno Este Créditos a esas personas Por haber Hecho el paquete De texturas Y en especial Al señor EFONTE Por haber hecho el script ¿Vale? ¿Cómo se descarga? ¿Cómo se usa Este paquete de texturas? Muy fácil Es como el de Patafón 1 Y el de Patafón 3 Tú tienes Un juego Ese juego Tiene una región Esa región Es su Game ID O su código regional Como yo Les acostumbro Decirle Y acostumbro A que ustedes lo conozcan En los Videos Vale Y aquí aparece Chequen esto de aquí Porque lo vamos a utilizar ¿Cómo vamos a descargar El paquete de texturas? Le vas a dar a click En Code Le vas a dar en Download ZIP Una vez hecho eso Ya se te va a descargar Un archivo .zip Que es este de aquí Está pesadito Pesa 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 988 MB Casi un Giga ¿Vale? Para que lo tengas En cuenta Pesa más Que el de Patafón 1 Y el de Patafón 3 Así que bueno Una vez que tú lo tengas Así Obviamente está comprimido ¿Qué tienes que hacer? Click derecho Extraer todo Y cuando lo extraigas todo Pues te va a generar Pues te va a generar Esta carpetita ¿Vale? Si tú le das doble click Pues mira Aquí ya está todo Está listo Para que tú Lo instales En tu emulador Vamos a pasar al emulador Muy bien Ya estamos aquí En el emulador ¿Y qué tienes que hacer? Fácil Primero vamos a identificar La región O el código regional De tu Patafón En mi caso Estoy usando la región europea Pero Si tú no sabes Qué región estás jugando O A cuál se lo vas a instalar Vas a con que le dejes presionado Sobre el juego Y listo Aquí sale Te sale La región de la que es Que es por ejemplo aquí Europea Europa Y te va a salir también Su código regional En este caso Es el que dice USES01177 Ese es el interesante Ese es el importante ¿Por qué? Porque es el código En el cual van a Actuar las texturas Bueno Ya una vez que tengas Anotado ese pinche código Ya una vez que tengas Memorizado ese código No se escuchan a mi gata Me anda Aullando Bueno Nos vamos a ir A preferencias Nos vamos a ir A Sistema Mentira Herramientas Herramientas De desarrollador Y aquí simplemente Vas a activar El reemplazar Texturas ¿Vale? Una vez que hayas Hecho eso Vamos a instalar Texturas ¿Qué sigue ahora? Vamos a ir a la carpeta Extraída Del archivo zip Que descargamos Y tiene que estar De la siguiente forma Que tú con dos clics Luego luego Te salgan esos archivos ¿Vale? Entonces A este A esta carpetita Que se llama P2HD Guión Remastered Guión Main Te tienes que hacerle Derecho Cambiar nombre Y le vas a poner El código regional O el código El game ID De tu patapón El que sacamos En el emulador En mi caso ¿Cuál es? UC011 77 Listo Vamos a copiarlo Ya lo copié Que sigue Fácil Nos vamos a ir Hasta donde tengamos Nuestro patapón En mi caso Está aquí Aquí Memstick PSP Y en la carpeta Textures Vamos a pegar La carpetita Con el código regional De nuestro patapón Pero Monty Yo no tengo Esa carpeta No hay pedo Clic derecho Nuevo Carpeta Y la nombras así Textures Con mayúsculas Entramos Control V En mi caso Me va a pedir Reemplazar La carpeta Junto con todo Lo que viene adentro Yo lo voy a hacer Porque No sé qué Como que yo cambie Alguna textura Personalizada O algo así Entonces A ti no te va a pedir El reemplazar Esto de aquí No te lo va a pedir A mi si Porque ya existe La carpeta Tu simplemente Dejas que haga su chamba Y este Ahí lo dejas Bien Pues ya se Ya se Pegó La carpetita Como ven aquí Ya vienen todas las Las texturas Vamos de nuevo Al emulador Ya estamos en el emulador Y pues vamos a ver Si si funciona Lo que acabamos de hacer De entrada Pues los textos Tienen que cargar En HD Como ven ahí Ya están en HD Como me doy cuenta De eso Ahorita que vean Ahorita que entremos Al Vean Si yo me voy aquí A ajustes generales Herramientas Herramientas De desarrollador Y le quito esto Y se ve pa'l culo Entonces Si regresamos A herramientas Herramientas De desarrollador Y después No me reemplazar Texturas Miren Que hermoso Vamos a darle La de Mike Miren los consejos También Esos nosotros No los mismos Que webotes Los de ellos De verdad Chicos Pues nada más Que decirles Ya están Los paquetes Compititos Espero que les haya gustado Dejen su like Comenten Y suscríbanse Con parcer Les gustó Yo soy Monty Y nos vemos En un próximo video En este caso Creo que no voy a poder enseñarles Al héroe Porque No tengo Tenía el modo Ah no si miren Pero pues ya Está completo van a Disfruten Disfruten Lo Chau 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 ¡Gracias!